Los peatones son conscientes de su responsabilidad en el problema de movilidad que tiene el municipio, sin embargo continúan infringiendo las normas de tránsito. Ah no, pero es que en Sonsón es a la cultura, en Sonsón las aceras no las utilizamos, en Sonsón es más fácil caminar porque la calle es más ancha que las aceras tan estrechas que tenemos. Entonces por eso es que nos atravesamos la calle, por eso es que más bien nos vamos al adito del carro. Entre los pretextos que se tienen para este comportamiento está el del reducido espacio con que cuentan algunos de los andenes de las vías principales del municipio. Porque es que las aceras no están hechas para que varias personas transiten por la misma acera, entonces si vamos dos o tres pues nos toca irnos en la calle porque no cabemos en la acera. Pero pese a reconocer su irresponsabilidad a la hora de transitar por las vías, también sostienen que en la mayoría de los casos son los conductores los directamente responsables del caos que se vive en las diferentes vías del municipio. Porque se toman la calle como si fuera para ellos nada más y nosotros somos demasiado imprudentes, demasiado, tanto ellos como nosotros somos muy imprudentes. El general de los conductores de Sonsón son personas que no conocen las reglas de tránsito, son personas que no tienen como responsabilidad al manejar el vehículo, entonces les da lo mismo si van a 80 kilómetros por hora en la cesta o a 20 en los extramuros. La falta de cultura ciudadana y el desconocimiento de las normas de tránsito continúan fomentando esta problemática, la cual se evidencia más claramente durante los fines de semana.